La verdad es que el conflicto es el diálogo, la sinceridad y el respeto. Construir sobre lo que hay en común no solo es la diferencia. Y me sirve, me sirve. Yo he tenido resultados a partir del diálogo. Me sirvió mucho como ministro de trabajo. Me sirve mucho en un partido que es complejo. No obstante, ahí va todo el partido. Como ningún otro. El partido va. A pesar de diferencias importantes, el partido va. La por su parte ancha va. ¿Van todos lo más contentos posibles? No. Pero como toda buena negociación significa que todos vayan algo contentos y algo incómodos. Y a mí me toca llevar las incomodidades de todos. Y no necesariamente las alegrías de todos. Pero ese es el rol del liderazgo. Y eso le toca hacer hoy a Costa Rica también. Costa Rica es un país complejo. Complejísimo. A pesar de pequeño. Y requiere de alguien que lo gobierne entendiendo la diversidad. Costa Rica tampoco se puede gobernar diciendo solo con uno. Si es que ellos no. Tenemos que buscar los puntos de encuentro. Yo creo en las personas. Yo he visto lo que hace la centralización del poder en el atrofio de la eficiencia. Porque cuando las cosas tienen que pasar solo por una persona para que ocurran, no pasan. No pasan lento. Yo le pido a las personas resultados. No que hagan las cosas como yo digo, como yo quiero. Yo les digo, llévenme esto allá. Y de luego. Y eso es parte del éxito. Porque es confiar y es trabajar en equipo. Sí, tengo un estilo de negociación. Pero también sé cuándo hay que partir el ayote. Pero también sé que en las relaciones uno no se acuerda tanto. Uno puede que no se acuerde qué le dijeron. Pero uno nunca se olvida de cómo se lo dijeron. Y se pueden destruir relaciones a partir de eso. Entonces yo procuro tener muy buenas formas con la gente. ¿Cuánto se parece usted a Luis Guillermo Solís? Bueno, somos distintos. Aunque tenemos buenas formas con la gente. ¿En qué se acercan y en qué se lejan? Bueno, yo creo que él tiene un... Él tiene un muy buen verbo. Y... Tiene un corazón muy grande. Muy generoso. Yo soy más orientado hacia los resultados. Soy más orientado hacia los resultados. ¿Él no? Pensaría que yo soy más orientado hacia los resultados. Me gustan los resultados. Me gusta poner cheques. Me gusta decir esto estaba aquí y ahora está aquí. Estoy convencido que el PAC es un instrumento. El PAC es un partido sano. Que tiene, creo yo, el rol de convertirse en el partido central de Costa Rica para el siglo XXI. El próximo gobierno va a entrar quedado, sea cual ser, entra quedado. Entra quedado en popularidad, entra quedado en temas de corrupción, porque hay un sentimiento de que tomamos un gran corrupto. Entra quedado en temas económicos. Entra quedado por la... Entra con el escepticismo ciudadano. Pero yo prefiero que sea así y que en el 2022 logramos decirle a Costa Rica, volcamos esto. Tenemos un tren eléctrico interurbano. Tenemos pago electrónico. Vamos subiendo la educación pública. Vamos reduciendo la pobreza y el desempleo. Logramos bajar los índices de homicidios en los barrios. La educación preventiva es más que la curativa y es más barata. Quienes en el 2022 logramos ver hacia atrás y vemos eso, yo me sentiría satisfecho. Sea popular o no sea popular, eso es lo de menos. Eso es lo que yo creo. Pero cualquiera que sea el próximo gobierno va a entrar quedado. El tema no es entrar quedado. El tema es cómo lo vamos a sacar y quién tiene la capacidad para aglutinar y sacar esto adelante. Porque esto no se saca adelante a gritos o con cadenas de oración o volviendo a los partidos de antes. Entonces los tiene que sacar todo a un conjunto importante de gente. Y esto no lo saca solo los empresarios o solo los sindicatos. O solo los homosexuales o solo la familia tradicional. Los problemas que tenemos son mucho más complejos. Entonces se requiere que cada quien ceda algo de sí para obtener algo mayor. El verdadero gán es en el 2022 cuando se termina una obra. No cuando se gana una elección. No. No. Gracias por ver el video.